¡Suscríbete! 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 Resultado, resultado oficial en unos instantes más. Por aquí también viene la cervejita, bien, bien, está. Suelta la carita izquierdo, es la bonita que hace su compromiso de carrera. Recordamos, resultado, resultado oficial en unos instantes más. Voy a cantar un corrido, al caballero desgraciado. Su gaño codo se moraga, jamás podrá olvidarlo. Como le dejo dinero, a que se le pide el de más. Y ahí, 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 ahí. Después de carrera, que merecido ocurrió. Solo tuvo una derrota. Dueño, dos carreras para público se la lleva. Caydita, en la cuadra de Dos Mezquititos. Con Kevin Rivera, el Lobo, lleva a ganadora. Recordamos que se viene la segunda carrera también. Y es el tío Bon en contra de la camina. Que fue con la que empezó. Pero aquel que le ganara, en la red pancha pagó De Sinaloa, el de Venega, hasta Sonora llegó El castellá estaba listo, allá en el tarso se...